Desde la distancia, pero siguiendo con atención lo que sucede en su país, unos 250 venezolanos saludaron en Miami al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente legítimo del país y pidieron la salida de Nicolás Maduro. Las consignas y carteles a favor de Guaidó y en contra de Maduro dominaron la concentración convocada por diversas organizaciones de la numerosa comunidad venezolana en el exilio que se congregaron ante el Consulado General de Venezuela. Algunos de los congregados defendieron que la proclamación de Guaidó como presidente venezolano debe ser solo el primer paso y llamaron a tomar las oficinas de las instituciones del Estado para echar a los usurpadores del poder. A ocupar físicamente con violencia no, definitivamente, civil y pacíficamente, todas y cada una de las instituciones. Habrá muchas personas que se encuentran en esas instituciones que las van a entregar de manera cortés, amable y pacífica. El Gobierno de Estados Unidos, al igual que el de otros países europeos y latinoamericanos, no reconoce el mandato presidencial que Maduro asumió el pasado 10 de enero tras las elecciones celebradas en mayo sin participación de la oposición.